Planetarios, bienvenidos. El día de hoy vamos a responder una de las preguntas que más nos han hecho. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar ciencias de la Tierra y estudiar ingeniería geofísica, ciencias ambientales, geografía y muchas otras? Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta, y esto es Crónicas del Capitán. ¡Bienvenides! Bueno, pues, hacer una distinción entre estas carreras no es muy fácil. En específico porque yo solo estudié una de ellas, ciencias de la Tierra. Pero, afortunadamente, he tenido colegas, he conocido profesionistas, académicos, investigadores súper, súper chidos de todas estas otras áreas. Y eso me ha permitido darme cuenta cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que hay entre estas otras carreras y ciencias de la Tierra. Y trataré de ponérselos en este video. Y si me equivoco y tú estudiaste alguna de estas otras carreras, por favor déjalo en los comentarios que nos ayudará mucho a todos. Así que empecemos. Primero que nada, esa cosa que diferencia a las ciencias y a las ingenierías. Tenemos como dos grandes familias de carreras que estudiar cuando uno está pensando en estudiar al planeta Tierra. Por un lado están las ciencias y por otro lado están las ingenierías. Entonces, un buen primer paso es preguntarse qué rayos con esta diferencia. Pues bueno, si uno se va a googlear cuál es la diferencia entre ciencias e ingeniería, seguro le saldrán muchas definiciones un tanto complicadas. Pero para mí básicamente es que si estudias una ingeniería es porque quieres aplicar el conocimiento y la tecnología que estás aprendiendo para resolver problemas específicos en la sociedad. Entonces, si estudias alguna ingeniería que tenga que ver con el planeta Tierra, es porque básicamente quieres facilitar el crear algún puente entre algún proceso que sucede en la Tierra y algún proceso que sucede en la sociedad. Por otro lado, si estudias la ciencia, más que hacer ese puente práctico, lo que te interesa es saber qué está pasando detrás de ese proceso que sucede en nuestro planeta. Conocerlo más a detalle, conocerlo mejor y básicamente descubrir también cosas nuevas. Ahora, hay muchas excepciones. No por hacer esta diferencia no quiere decir que no haya ingenieros geofísicos o ingenieros geológicos haciendo ciencia de vanguardia. Claro que lo hay y se retroalimenta con la ciencia y lo que se hace en la ciencia se retroalimenta con, por ejemplo, los instrumentos o la manera en que analizan cosas en el lado ingenieril. Entonces, ahí lo tienen. Primera gran diferencia. Licenciaturas en ciencias de la Tierra, ciencias ambientales, geografía o ingenierías en geofísica o geología, por ejemplo. Así que ilustremos esta diferencia pues como un ejemplo, ¿no? Digamos los sismos. En México, el Servicio Sismológico Nacional está liderado por una ingeniera geofísica brillante. Lo que hacen ahí es analizar cómo las ondas que se generan cuando sucede un sismo llegan a diferentes estaciones de este Servicio Sismológico Nacional y se pueden analizar a través de, por ejemplo, sismogramas. Los sismogramas es una representación gráfica como de cómo te llegó la onda básicamente, como qué tan fuerte y qué tan rápida se puede detectar en la ubicación donde estés. Y bueno, ¿esto para qué? Porque una sociedad como México que vive en un lugar con tantos sismos necesita generar una relación estrecha con la sismicidad. Esta es la misión del Servicio Sismológico Nacional. ¿Y cómo hace eso? Detectando los sismos, almacenando esos datos, investigándolos y monitoreando los sismos. Digamos que la parte de la ciencia lo que hace es saber cómo se dan esos procesos, por qué se dan, qué cosas interactúan. Por ejemplo, también alguien que estudie ciencias de la Tierra podría ver cómo se podrían dar sismos en otros planetas. Eso sí pasa. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que básicamente un científico de la Tierra estará más interesado en el cómo y en el por qué que en el para qué utilizar ese conocimiento. Pero como ya les he dicho, estas dos áreas están básicamente muy interconectadas. Y un científico de la Tierra puede tener muchas repercusiones para bien en la sociedad, así como un ingeniero puede tener muchas repercusiones y mucha investigación de vanguardia. Y ahora sí pasemos al siguiente paso. ¿Qué onda con otras licenciaturas como geografía? Y bueno, para esto tienen que saber que aquí su servilleta, el Capitán Planeta, estudió una maestría en cambio climático y actualmente estudia el doctorado en geografía. Enfocado a cambio climático, pero a fin de cuentas en geografía. Entonces, ¿qué onda con esta diferencia? La geografía es una disciplina que más que nada estudia cómo la sociedad, los humanos, se relacionan con los procesos que suceden en la Tierra. Pero es una disciplina mucho más compleja que tiene a la parte social mucho más metida y a la parte de cómo pensamos y cómo estudiamos estos procesos desde los lentes de la sociedad. Y básicamente, si tú te metes a ver los planes de estudios de ingeniería geofísica, de ciencias de la Tierra, de geología, muchos de ellos dicen, vamos a estudiar al planeta para resolver los problemas de la sociedad. Pero ¿en cuántas de estas carreras neta estudias cómo conocer a la sociedad? O tú básicamente ya llegas con el presupuesto o con el supuesto, o llegas con el supuesto de que conoces los problemas de la sociedad, cómo deberían resolverlo. Y tú nada más estás ahí para estudiar, pues, qué está pasando con el planeta y ya sabes lo que necesita la sociedad y ya nada más, así me explico, ¿no? La onda aquí es que las licenciaturas típicamente en ciencias de la Tierra o ingeniería geofísica, no tienen esta componente crítica de dar un paso hacia atrás y ver cómo es que los humanos nos estamos relacionando con el planeta. Y esto sí que lo tiene la geografía. Tal vez tú pensabas que la geografía solo son como hacer mapas o satélites, percepción remota, cosas así. De hecho, eso sí lo tienen la ingeniería geofísica y las ciencias de la Tierra. Pero no, la geografía, la disciplina de estudiar el planeta y sus interacciones con los humanos es lo que la hace especial. De hecho, yo me acuerdo cuando iba en la licenciatura estudiando ciencias de la Tierra, tenía un compa que estudiaba geografía y alguna vez estuvimos platicando acerca del clima. Yo dije, bueno, pues estamos en la misma página, ¿no? Pero lo que pasó aquí es que, por ejemplo, él me estaba diciendo del sistema de clasificación de climas de Copen. ¿Copen? ¿Se llama Copen? Ah, Copen, ¿no? Que básicamente es un sistema que te divide al mundo en diferentes climas. O sea, toma en cuenta cuál es la temperatura media, qué tanto llueve, si tiene, por ejemplo, temporalidad, o sea, de que tiene época de secas, de mojadas o, ¿cómo se dice? De lluvias o si no. Y entonces él me decía, bueno, tú seguramente sabes eso a la perfección porque estudias ciencias de la Tierra en la especialización ciencias atmosféricas. Y yo estaba así como de que en blanco, yo así de que, oh, por Dios, no sabía que tenía que saber eso, pero tiene sentido que tuviera que saber eso. Y ya después uno se da cuenta que son diferentes maneras de cómo estudias al planeta. Yo, como ciencias de la Tierra, en la rama de ciencias atmosféricas, me preocupaba más o me estaba enfocando mucho más a cómo funciona la dinámica de la atmósfera. Por ejemplo, cómo se transporta la masa en el aire, cómo se transporta la energía en esta atmósfera, cómo se transportan diferentes fuerzas. Y pues básicamente eso, cómo se traduce poco a poco en la dinámica que experimenta nuestro planeta completo, en el clima, en el sistema climático. Pero yo no tenía idea de que había un cuate llamado Copen que hace muchas décadas había clasificado las diferentes porciones de la Tierra con esta clasificación de climas. Y que mi cuate, el geógrafo, pues estaba muy familiarizado con ese tipo de clasificación porque la utilizaba para estudiar, no sé, otro tipo de cosas. Como por ejemplo, qué sociedades dependían más en una economía, más de recursos naturales o no sé, de minería. Tuve a saber por qué la estaba viendo en ese momento, pero ahí tienen como una diferencia muy específica. Por un lado, igual y no quieres conocer cuál es el proceso que está sucediendo en la atmósfera, en el aire en este momento, sino que simplemente te enfocas a saber cómo ese conjunto de procesos sintetizado, en este caso, en regiones climáticas, puede dar origen a otro tipo de dinámicas en nuestra sociedad. Bueno, pues vamos a la que sigue, ¿no? Ciencias ambientales. ¿Qué onda con esta carrera? A ver, todo mundo que entró a Ciencias de la Tierra, neta, 80% dijimos, o bueno, dijeron, ya no me acuerdo. Creo que yo no lo dije porque yo me cambié de física, pero muchos dijeron. Yo me metí a Ciencias de la Tierra porque quería estudiar Ciencias Ambientales, pero esta carrera estaba en Morelia, Michoacán, y pues la neta es que no. Preferí quedarme aquí en la CDMX y por eso me metí a Ciencias de la Tierra, que pues es lo mismo, ¿no? Entonces así de, pues, sí, no sé, tal vez, ya veremos. Y hoy en día les puedo asegurar, mis queridos planetarios y futuros ingenieros, científicos, no lo sé, que son diferentes. Básicamente, las Ciencias de la Tierra son una manera de estudiar los procesos que pasan en el planeta completo, no solo en el ambiente, sino también en la geología, en los océanos, en la atmósfera, y cómo todo esto se interrelaciona entre sí, para que, por ejemplo, si te quieres enfocar en el área terminal de Ciencias Ambientales, tienes una idea de también cuál es la dinámica que están jugando otros procesos de la Tierra en ese ambiente en específico. Por otro lado, Ciencias Ambientales es, pues, súper especializarte desde el inicio a qué onda con el medio en el que, por ejemplo, tal vez cierta especie, cierta población, ciertas comunidades se están desarrollando y cuáles son, pues, los procesos que están jugando en ese medio un papel clave para, pues, definirlo o los procesos que lo están alterando y, pues, ¿uno qué puede hacer para detener ese proceso o no? o entenderlo mejor, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, digamos que, pues, hay para todos los gustos, pero sí son muy diferentes entre sí. En realidad, en todo momento, los planes de estudios no importa de qué carrera van a estar cambiando y no por eso va a cambiar la disciplina en sí misma. O sea, la disciplina del estudio de las ciencias planetarias y ciencias de la Tierra, pues, va evolucionando poco a poco y no porque tal vez se cambie un plan de estudios o no, que va a cambiar esta disciplina. Pero, pues, lo que sí es que tengan en cuenta en que, pues, diferentes planes de estudios les pueden acomodar de diferente manera y les darán una visión desde diferentes aristas de esa disciplina. Y aquí el fierro viejo que venda, así que... Tiempo de reflexión. Y bueno, amigos, después de esta interrupción, ahora sí, con lo que quiero que se vayan es que, básicamente, no importa la carrera que estudien, siempre van a poder redireccionar. O sea, yo estudié ciencias de la Tierra y me dediqué a ciencias atmosféricas y a estudiar la dinámica del cambio climático y del sistema Tierra, pero poco a poco he ido redireccionando hacia temas que me interesan un poco más, o he ido afinando, como temas de geografía, de sustentabilidad, de economía climática, capital natural y de ese estilo, de los cuales no sabía nada cuando salí de la carrera. Pero lo importante es que, pues, tienes unas bases desde las cuales empezar a explorar. Y, de hecho, hay algo muy interesante, que si tú sales de alguna carrera y luego, como que no estás seguro y quieres explorar otra área, puede que tengas, de hecho, hasta una ventaja entre las personas que ya estaban en esa área desde antes, que es que llegas con ojos frescos, que llegas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y eso es muy importante cuando queremos buscar soluciones y caminos diferentes. Entonces, la idea es que realmente no importa lo que estudies, bueno, sí importa, pero no va a definir tu futuro para siempre. Básicamente, sea lo que sea que estudies, siempre piénsalo, redefínelo, redefínete y ve evolucionando conforme tu conocimiento en el área va incrementando. Y recuerda que siempre puedes cambiar de dirección. Así que esto fue Crónicas del Capitán, tratando de responder más o menos a esa pregunta. Pero me gustaría mucho leer los comentarios de personas que cruzaron por esas otras carreras. O sea, estaría genial hacer de esto una plática, una discusión colaborativa. Y seguramente habrá segundo video o habrá un video más, más, más específico de Ciencias de la Tierra contra estas otras carreras. Y lo haremos acá también muy divertido. Pero esto sienta las bases para futuras pláticas. Yo soy Bernie Bastien, el Capitán Planeta. Y recuerden darle like, suscribirse a Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Y nos vemos en la que sigue. ¿Qué onda, amigos? Pues ya me había ido, pero he regresado para decirles algo muy importante. Que básicamente esto de dividir nuestra formación en diferentes carreras es un sistema que no sabemos qué tan bueno sea. O sea, algunos podrían decir que realmente es obsoleto. Por ejemplo, hay otros países en los que tú no tienes que elegir carrera cuando entras a la universidad, sino que simplemente vas eligiendo poco a poco un conjunto de materias que van definiendo los conocimientos que quieres obtener y pues que más o menos van definiendo a lo que te quieres dedicar. Pero realmente hoy en día, o sea, yo mismo, yo no sé si decir que yo soy geógrafo, que soy ciencias de la Tierra, que soy terrorlogo, que soy maestro en cambio climático, que soy economista, economista ambiental sería, o que soy qué. ¿Por qué? Porque realmente a mí no me interesa el qué etiqueta me van a poner, sino me interesa el hablar del tema del que quiero hablar desde mi muy peculiar punto de vista y desde mi muy peculiar arista. Entonces, esto es algo que voy a estar pasando mucho más en el futuro porque, pues, no podemos seguir dividiendo las cosas en cajitas y esperar que uno quepa en esas cajitas predefinidas, ¿no? Esto, nada más para recordarles que no importa qué carrera eligen. Es cierto, sí importa, pero no los va a definir. Y esto, ahora sí, fue todo. Bye. ¡Suscríbete al canal!